El mundo que conocemos Pronto desaparecerá Está empezando Los mayas lo sabían La Biblia Es el fin del mundo, amigos Yellowstone se ha convertido en el volcán más grande del mundo Papá, ¿qué ha sido eso? No mires atrás, mírame a mí, ¿te ves asustado? Hay que llegar al aeropuerto Mirad ¿A dónde vamos? El gobierno construye esas naves El momento en que dejamos de luchar por los demás En ese momento perdemos nuestra humanidad El mundo que conocemos pronto desaparecerá DJ Lens In Session El mundo que conocemos 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 pronto desaparecerá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!